Segundo día entonces de la primera fecha eliminatoria y vamos con el análisis ahora de lo que es Venezuela. Venezuela que es una selección con la cual sentimos que hay cierta injusticia dado de que es una selección que viene evolucionando, sin embargo no se le da a Dudamel, le pudo dar mucho de eso que le faltaba para llegar a ser una selección mundialista y bueno ahora la Federación Venezolana ha apostado por Peseiro para este nuevo proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022 y que puede traer también sorpresas para los vinotintos que ya de por sí vienen teniendo buenos partidos pero no terminan de redondear una campaña que los pueda clasificar al máximo evento. La formación entonces que se maneja para este inicio de las clasificatorias para el elenco llanero es con Wilker Fariñez en el arco una de las grandes figuras quizás de Venezuela está en el arco, Wilker Fariñez, un nivel muy alto, subcampeón del mundo en la categoría y bueno qué más decir del 1 de la vinotinto. Luego de eso estarían como centrales Wilker Ángel junto a Chancelor que es una dupla que se conoce muy bien. Inicialmente iba a estar Villanueva pero no pudo llegar a por una elección post-entreno. Por el lado izquierdo estaría Rosales y por el lado derecho estaría Ronald Hernández. Ahí básicamente tenemos una línea de cuatro. Más adelantado estaría Freddy Rincón, figura también reconocida de Venezuela un veterano con mucha experiencia en partidos eliminatorios y partidos definitorios también. Y más que nada ante este clásico porque si hablamos de una primera fecha en eliminatorias con un clásico como es el Colombia-Venezuela y en este caso Venezuela en condición de visita yo creo que hay mucho por dejar del elenco llanero. Yo no tengo ninguna duda y es más no me sorprendería que termine ganando el partido o quizás robando algún punto en el calor de Barranquilla que bueno ya vamos a hablar de Colombia en un momento. Bueno a eso se le suma que estaría Herrera Herrera acompañando en la contención junto a Rincón. Por derecha Murillo, un jugador que a mí me gusta mucho muy desequilibrante, muy rápido, gambeteador, muy buen jugador Murillo. Por izquierda estaría Machís y en la delantera o quizás como un digamos detrás del punta. Yo creo que lo pondría digamos a Soteldo que es el jugador estrella para mí de Venezuela. La capacidad que tiene Soteldo no la tiene ningún otro jugador. Quizás por ahí Murillo un poco pero Soteldo creo que es un jugador mucho más completo, más gambeteador. Te desequilibra en el uno a uno, te hace la diferencia, te asiste le puede pegar de lejos, pelota parada. Es un jugador totalmente completo Soteldo. Y estaría complementando a Aristilleta ya que bueno Rondón no puede estar y lo vamos a tocar ahora con los puntos a tener en cuenta. Salomón Rondón no pudo asistir a la convocatoria por los temas de protocolos sanitarios de su club chino. Es correcto, así como en la selección peruana no pudo asistir Flores, no pudo asistir Jordi Reina, tampoco Cullens. Igual sucedió con Salomón Rondón solamente que en el caso de Salomón Rondón se siente un poco más porque es un jugador referente del cuadro vinotinto y pesa mucho porque es un gran 9 y además le ha venido anotando muy seguido a Colombia. Sin embargo no pudo estar precisamente por este protocolo del club chino que no lo dejó. Aristilleta, que es quizás el delantero que hoy por hoy va a estar presentándose en el partido estuvo a punto de no estar. El tema es el siguiente, él juega en la liga mexicana sin embargo al momento en que quiso arribar directamente a Colombia no lo dejaron entrar en el aeropuerto del Dorado. ¿Por qué? Porque le dijeron que su prueba molecular tenía más de 72 horas de haber sido realizada. Sin embargo a los jugadores colombianos no les impidieron por el mismo motivo y más aún a los jugadores colombianos que venían de México. Así que es un poco rara la situación. Los medios venezolanos trataron de decir que era tratar de jugar sucio antes de empezar el partido no dejando ingresar a Aristilleta. Sin embargo luego se pudo solucionar y Aristilleta lo logró ingresar. Pero no deja de hacer río esta situación y esperemos que no haya algún tipo de sacar ventaja de esta situación. Creo que eso ensuciaría más el fútbol de lo que ya está y de lo que vamos a conversar en la post sobre lo que nos dejó la fecha. Y por último es el estreno del entrenador Peseiro. Es correcto, es un entrenador que no tiene mucho conocimiento. No se habla mucho de él. Sin embargo en la Federación Venezolana le han dado todo el respaldo y habría que ver cuál es su idea de juego, cómo inicie estas clasificatorias y más que nada ante este difícil partido contra Colombia en condición de visita y que es un clásico. Bueno este es el análisis de Venezuela entonces para su debut clasificatorio ante Colombia en el clásico de la fecha.